Jurassic World Camp Cretaceous tiene un total de 5 temporadas, pero ¿cuál de todas estas es la mejor? Si te has hecho esta pregunta, en este video te daré mi opinión. Obviamente vos vas a tener la tuya y estará bien, ya que es por gusto de cada uno. Bueno, voy a dividir el video en dos partes. La primera parte será dando mi opinión de cada temporada, y luego la segunda parte será explicándoles por qué elegí esa temporada ganadora. Así que arranquemos con este top. La temporada fue bastante entretenida, tiene varias cosas por las cuales podría ser una de las mejores temporadas, ya que básicamente sería la película de Jurassic World del 2015, pero con otra perspectiva y con otros protagonistas, lo cual suma muchísimo. Tenemos muchas escenas donde en verdad sentís que los protagonistas están en peligro. No tanto, pero sí se siente el temor de no poder llegar al tiempo al último ferry y tratar de escapar de un híbrido más grande que un Tyrannosaurus rex, la cual si te pones en el lugar de ellos, sí da bastante miedo. Bueno, ya de por sí estar atrapado en una isla llena de dinosaurios esperando a comer tu carne, ya debe ser muy tenebroso. Y bueno, la verdad me gustó mucho la trama, la participación de los dinosaurios, y también me gustó ya que esta temporada mejoró muchísimo más a la película de Jurassic World. Así que creo que esta temporada fue muy buena. Esta temporada quiso incluir un tema muy interesante para los fanáticos de la franquicia, pero no lo hicieron tan bien. De hecho, podrían haberlo hecho mejor. Así que si quieren ver cómo la temporada habría sido mejor, acá arriba les dejo un video donde mejoro los personajes de Mitch y Tiff cambiando y agregando algunas escenas en la temporada 2. Así que se los recomiendo mucho. Bueno, aparte de la trama que me gustó, pero podría haber estado mucho mejor, debo destacar que me gustaron los dinosaurios antagonistas de esta temporada, que obvio hablo de los Baryonyx, los cuales aún me siguen doliendo la muerte de Grimm. Un minuto de silencio para Grimm que está muerto. Bueno, ya basta. Demasiado silencio. Pero bueno, algo que no me gustó, que esto es mi humilde opinión, es que me mataran al pobre Hap. O sea, ¿me pueden decir por qué dejan viva a la doctora May Turner cuando a su personaje no les llega ni a la unita encarnada del pie del viejo sabroso de Hap? O sea, no lo entiendo, pero bueno. En mi opinión, me gustó mucho los dinosaurios que aparecieron. Y la escena del abreviadero es God, y nadie me lo puede negar. Así que mi opinión para esta temporada es que fue buena. Podría haber estado mejor, obviamente, pero hay peores. Primero que nada, empezamos que con esta nueva temporada nos sorprendió con su nueva calidad. O sea, le metieron mucho presupuesto. A mí cuando salió el tráiler me sorprendió todo. Pero la animación fue algo que me dejó loco. Aparte de eso, esta temporada ingresó a un nuevo híbrido a la franquicia. La E750. O mejor conocida como la Scorpius Rex. Scorpius con O, no con U. Aclaro, para los que lo escriben con U. Es que la puta madre, no va con U. Este nuevo híbrido le agregó muchísimo misterio, terror y sobre todo, siendo una verdadera amenaza para los protagonistas. Y hasta incluso para la isla entera. Ya que la Scorpius Rex logró extinguir varias especies y hasta hacer que otras tengan que adaptarse a otros ambientes y cambiando el comportamiento de estas. Un claro ejemplo que tuvimos fue con los Ouranosaurus y los Monolophosaurus. Otra cosa que destacar es que esta temporada tuvo escenas muy épicas. Entre peleas de Scorpius Rex vs Scorpius Rex vs Blue. Hasta la escena donde vemos la escena inicial de Jurassic World Fallen Kingdom. Pero con la perspectiva de Jurassic World Camp Cretaceous. Por último y también muy destacable es el desarrollo de personajes. La cual me fascinó e hizo que los personajes no se queden atascados y empiecen a ser aburridos. Ah y también que esta fue la temporada con mayor muerte de dinosaurios de toda la serie. Sinceramente esta temporada me decepcionó en varios aspectos. Desde los Jeeps hasta incluso la participación de los dinosaurios. Se que quisieron innovar en introducir robots y me parece una gran idea. Pero si lo hubieran utilizado como en la temporada 5. Ya que en la temporada 4 quemaron mucho a los robots. O sea a los Abbas y a los Abba X. O sea si habrían tenido poco protagonismo y aparecer solamente de fondo habrían sido mejor. Pero como que sobreexplotaron la tecnología. Pero bueno en base a eso también otra cosa que no ayudó mucho para esta nueva temporada. Es que pusieron el Jeep de Brooklyn y Kenji. La cual a la mayoría no le gustó. Y no solo porque todos preferían el Daryuklin. Sino también por hacerlo tan forzado. Sinceramente si yo hubiera hecho la serie. Y por casualidad tendría que hacer que estos dos personajes anden juntos. Habría aprovechado toda la temporada 4 y la mitad de la temporada 5. Para desarrollar de que se gustan y que de verdad hay onda. Y que no es nada forzado. Pero bueno. La variación de dinosaurios muy buena. Lo malo fue la poca duración en pantalla de ellos. También el personaje de Cash se ve hacía medio boludo. Porque se quejaba por todo y parecía un niño. Y pues bueno. Lo único que rescató mucho de esta temporada fue que por fin hayamos conocido la empresa de Manticorp. Y que pasó con los dinosaurios de Isla Sorna. Esta temporada fue la más larga y más interesante. Ya que al ser la última tendría que ser el mejor cierre de todo. O un comienzo para muchas historias por contar. Bueno, en resumen. Esta temporada se me hizo muy entretenida. Tiene muchas escenas de relleno. Pero sinceramente a mí me encantan. Porque creo que se aportan a la serie y al desarrollo de los personajes. Lo malo es que si a las personas no le das desarrollo de personajes se enojan. Y cuando le dan mucho desarrollo de personajes se enojan. O sea, ¿quién lo entiende? Pero bueno, la trama me pareció muy buena. La aparición de personajes que conocemos como Hawks y Lewis Doxon se me hicieron muy buenas. La variación de dinosaurios también. Aunque en la gran mayoría son casi todos de la temporada 4. Pero bueno, en esta temporada y en la cuarta, a diferencia de las primeras 3, no llegamos a tener un dinosaurio antagonista. Pero bueno, la verdad ya no tuvimos tantos robots. La trama de Daniel Kong no me decepcionó. Fue una muy buena temporada. Y siendo que Daniel Kong fue uno de los mejores villanos que tuvo toda la franquicia. El cierre fue muy bueno y muy digno hacia la serie. Aunque para mí sí tendrían que haber mostrado un poquito más sobre el presente de los campistas. Quería ver las reacciones de los familiares y ver cómo se adaptan los campistas a un mundo lleno de dinosaurios. Pero ni modo. Estoy muy conforme con el final y más sabiendo que Darius y lo más probable es que otros campistas aparezcan en la nueva serie de Jurassic World Chaos Theory. O sea, la teoría del Dino Chaos. Que saldrá el año que viene. Creo que no hay duda que la mejor temporada de Jurassic World Camp Cretaceous es la temporada número 3. La mayoría estará de acuerdo conmigo y otros no. Pero bueno, esta temporada se merece el premio a la mejor temporada. Ya que resolvió muchos misterios, agregó un nuevo híbrido al cual a la mayoría le encantó. Tuvo un muy buen desarrollo de personajes, una trama más que perfecta y sobre todo fue lo que más nos hizo vivir una experiencia como la de Jurassic Park. Debido a que sí se notaba que los protagonistas estaban en peligro en todos sus aspectos. Y bueno, espero les haya gustado el video. Dejen aquí abajo en los comentarios su opinión y los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.